Ayer para la cena hicimos brochetas. Me vine a dar cuenta, dije, ¿qué voy a hacer con todos estos palitos de madera que sobraron? Pues se me ocurrió una herramienta maravillosa que va a ayudar a estimular la motricidad fina de los niños. Además, ellos van a poder contar, jugar y divertirse. Familiarizarse con los colores. Y lo más importante de esto es que vamos a estimular la imaginación de los niños, algo que es muy importante. Así que, por favor, presten atención. Estos son los materiales. Palitos de madera. Plastilina de colores. Cuchillo de sierra. Pinturas acrílicas de colores. Vasitos para las pinturas. Pinceles. Un lápiz. Una regla. Una lija. Tabla para picar o cortar. Bueno, pero para esto voy a necesitar la ayuda de Gael. ¿Gael? ¿Gael? Aquí estoy. ¿Dónde? Aquí. ¡Ah, estás aquí! Ven. Ven, siéntate. Me vas a ayudar a hacer algo fantástico. ¿Quieres? Sí. Entonces, acá tenemos nuestra tabla de madera que vamos a colocar más o menos como... ¿Te parece? ¿Está bien aquí? Sí, ¿verdad? Gael, ¿me prestas, por favor, un palito? Sí. Vamos a colocar nuestro palito de madera. Nos vamos a la punta y cortamos. ¿Sabes qué va a hacer, mamá, ahora? ¿Los lijamos? Sí. Así lijarlo es mucho más sencillo. Estimado ayudante, ¿me permite el palito, por favor? Gracias. Mira lo que vamos a hacer, Gael. Vamos a buscar cuál es la mitad. Sería... Ajá. Muy bien. Esta es la mitad. Entonces. ¡Tarán! Tenemos dos. ¿Con qué vamos a pintar, Gael? Con... Brachas. ¿Querías empezar por el azul? Ya es suficiente. Mucho, 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 mucho. Muy bien. Ya tenemos... Nuestra pintura. Nuestra pintura. ¿De qué color va a ser tu primer palito? Azul. Azul. Gracias. Yo lo voy a pintar de rosita. Pintamos así nuestro palito. Y voy a dejar este extremo para esperar que esta parte seque y luego pintar este. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Plastilina. Muy bien. Entonces buscamos la plastilina que está por... Y ¿sabes qué vamos a hacer con la plastilina? ¿Qué? Bolitas de plastilina. Yo quiero empezar con la blanca y el azul. La plastilina nos va a funcionar para unir palito con palito. En este caso van a ser bolitas como esta. ¿Qué te parece si ya comenzamos a armar nuestras figuras geométricas? Sí, ok. ¿Qué quieres hacer? Un cuantelante. Listo. Bien, muy bien. Entonces bolita, palito. Bolita, palito. Bolita, palito. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado, Gael? Cuatro. Llegó el turno de hacer nuestra siguiente figura geométrica que es... ¡Triángulo! Muy bien. Mira, lo vamos a hacer azul. ¡Triángulo azul! ¡Tarán! ¿Lo muestra? ¡Eso! ¡Muy bien! Lo colocamos acá. Y ¿sabes qué? De estas figuras... Mira lo que vamos a hacer. Los ponemos así. Y yo ahora te voy a sostener esto. Y tú vas a tomar el palito. Muy bien. ¡Eso! ¡Perfecto! No hay nada imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque somos la familia Torres. ¡Eso! Somos Torres. Somos Torres. Somos los Torres. Y así quedó nuestro cubo, nuestra figura tridimensional colorida por excelencia. Fíjense que en estas partes colocamos dobles los palitos para darle más firmeza a nuestro cubo. Mientras tú te diste la vuelta con las plastilinas armando tu figura, mira lo que hizo mamá. Mira. ¡Guau! Es una pirámide. Es una pirámide. Muy bien. ¿Y qué pasa si hacemos esto? Una taza. ¿Viste? ¡Gracias!